buenas amigos como están bienvenidos aquí a su canal noches de videojuegos ahí ponemos esto Ok, ahí está, ven la pantalla en negro ahorita Por eso estoy cuadrando todo para poder Grave error Yo debería primero Arreglar todo y ahí sí Dejar la imagen y ahí sí poder Transmitir Ok Así es que bienvenidos aquí a mi transmisión De esta noche A ver, Game Capture Déjenme ver Ok Bueno, vamos a ver Muy bien, bienvenidos amigos aquí a su transmisión de esta noche Yo seguí yo en línea para todos ustedes Únanse a mi canal de YouTube Que ya está transmitiendo al parecer Así es que Vamos para adelante A ver, hacemos un sharing A ver, hacemos un sharing Un canal de Facebook Ok Ok Gracias por ver el video. Ahora a mi canal. Muy bien, ahora si vamos con esta transmisión, vamos a comenzar con PUBG, hace rato no lo juego así es que vamos a intentar transmitir con toda la energía. Y a la noche de hoy, unas horitas así es que vamos con todo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver, a ver, a ver. Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver. 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 Vamos a ver.